Multan a Robinhood, hackers norcoreanos buscan infiltrarse en el negocio de cripto y un editorial propone usar NFTs en algo que sí tiene sentido. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 3 de agosto de 2022. El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York emitió una multa de 30 millones de dólares contra la división de criptomonedas de Robinhood por violación a las regulaciones en contra del lavado de dinero y la seguridad cibernética del Estado. El Departamento dijo que después de hacer un examen de supervisión encontró deficiencias significativas en los programas de cumplimiento de Robinhood. El regulador indicó que la plataforma no cumple con los requisitos de protección al consumidor al no tener un número telefónico disponible público enfocado para atender las quejas de los consumidores. Investigadores de la firma de seguridad Mandant Inc. revelaron que hackers de Corea del Norte han invadido plataformas como LinkedIn o Indeed y han plagiado currículums de personas reales buscando obtener trabajo en firmas de criptodivisas dentro de los Estados Unidos. El objetivo de estas infiltraciones es el obtener fondos para el régimen de líder del país, Kim Jong-un. Al tener acceso a información relacionada a criptomonedas, Corea del Norte podría usar este recurso para adelantarse a las tendencias del mercado y así obtener beneficios económicos. Por su parte, el gobierno de este país ha negado estar envuelto en este tipo de movimientos. En México, los operadores móviles virtuales reportan un crecimiento significativo que los posiciona con más de 600 mil líneas nuevas activadas de acuerdo con cifras de The C.I.U. En comparación, Telcel incorporó 370 mil líneas y AT&T 197 mil. En números totales, las OMBs tienen una participación del 6% del mercado, AT&T un 15.4%, Movistar un 17.9% y Telcel un 60.7%. ByteDance continúa con el registro de la marca TikTok Music en nuevos mercados, incluyendo Reino Unido, Singapur, Nueva Zelanda, Malasia, Costa Rica y México. En el registro se menciona que los usuarios podrán reproducir, compartir y descargar música, canciones, álbums, letras, frases, así como crear, recomendar y compartir listas de reproducción, letras y frases, además de poder citar, tomar, editar y subir fotografías como la portada de listas y dejar comentarios en canciones y álbums. TikTok ha tenido un gran impacto en la industria musical ya que la música usada en videos virales se ha posicionado como hits en las listas de ventas. Un reporte de la compañía mencionaba que 175 canciones que fueron usadas y marcaron tendencia en la plataforma terminaron en el top 100 de Billboard. De manera similar, canciones populares en TikTok atrajeron más vistas en plataformas como YouTube y Spotify, y eso sin considerar que TikTok pagó 179 millones a los propietarios de derechos de temas ofrecidos en su plataforma. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Bloomberg informa que Pearson, la editorial de libros de texto, tiene planes para vender libros de texto digitales como NFTs. El CEO del editorial, Andy Beard, comentó que, en el mundo analógico, un libro de texto de Pearson se puede revender hasta 7 veces y solo participamos en la primera venta. Y agregó que tanto el blockchain como los NFTs nos permiten participar en cada venta de este artículo en particular durante su ciclo de vida. El año pasado, Pearson lanzó la aplicación de Pearson Plus, la cual ofrece a los estudiantes acceso a 1500 libros de texto por una suscripción de 14 dólares con 99 centavos al mes. Estas fueron las noticias, ahora pasamos a la discusión. Pero antes de hacerlo, si encontraste útil la información de este episodio, déjanos una calificación positiva en Spotify, Apple Podcasts o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Hablemos de los NFTs. Claro, todo mundo lo ha estado revisando, es el ítem de moda, de novedad. Son algunas de las cosas que, gracias a las nuevas tendencias, parece que muchas personas quieren subirse a este tren y precisamente decir que ofrecen cuestiones que están relacionadas con nuevas tecnologías, solo para mostrarse como que son muy hypes y están siempre al pendiente. Es muy interesante porque este planteamiento que se hace por parte del CEO, el señor Beard, el CEO de Pearson, yo creo que cuenta con uno de los primeros usos verdaderamente útiles que se podrían dar. Sin embargo, hay que analizar precisamente estas circunstancias. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un artículo muy interesante por parte de Verge. Las ligas recuerdan que las encuentran ustedes en la descripción del episodio, en el cual me encantó el título. Y dice que las editoriales que publican libros de texto básicamente van a hacer que los NFTs todavía le saquen más dinero a los consumidores, que en este caso serían los estudiantes, ya que ellos son los que consumen precisamente libros de texto especializados. Y esto es muy fascinante. Ahora bien, cabe destacar que con lo que son los NFTs de repente hay muchos malentendidos y tendríamos que aclarar algunos de estos detalles. Sé que ustedes, como escuchas o espectadores de este programa, seguramente ya lo tienen súper ubicado, pero vamos a revisar algunos de estos datos solo para que todos estemos en el mismo nivel. Cuando tú estás adquiriendo un NFT, no estás adquiriendo un ítem. De entrada es una cuestión virtual, pero es algo que está registrado dentro del blockchain, dentro de la cadena precisamente de bloques. ¿Y qué es lo que estás adquiriendo? Compraste una foto, una imagen en JPG o en cualquier formato, un GIF, un PNG, y estás adquiriendo y estás pagando una cantidad de dinero por una foto de un chango aburrido, que fueron los que estuvieron en boga hace bastante tiempo. Tenemos gatos samuráis, tenemos distintas variantes. En realidad, tú lo que estás pagando en sectores que en realidad tal vez no sean tan comerciales o tan explotados, tú lo que estás pagando es que estás haciendo una cuota de apoyo para el artista. Sin embargo, tenemos distintas empresas que se han estado precisamente enfocando en tratar de diversificar y explotar estos ítems. ¿Qué es lo que ocurre? En realidad, tú no estás pagando por una imagen de un JPG o una foto de un chango aburrido, como lo estaba mencionado, sino que estás pagando por el registro dentro de la cadena de bloques. Ese registro es lo que te sirve a ti como propiedad y es lo que lo que en realidad estás recibiendo a cambio. Si la imagen está subida en un servidor y de repente ese servidor se cae o la empresa que estaba haciendo el almacenamiento de estas imágenes muere, pues ya si tú ya no descargaste esa imagen, no la vas a tener. Entonces no estás pagando por esa propiedad de esa imagen, sino por un registro que está enlazando lo que tú pagaste con la propiedad almacenada en otro lado. Entonces, un NFT básicamente es un registro de propiedad sobre algún evento, algún ítem, algo que está almacenado en la web. Es un registro, es como un acta de nacimiento que te especifica. Esto te corresponde a esta fecha. Tenemos muchas personas que nacieron en una fecha, pero gracias a este registro estamos certificando que tú naciste en esa fecha. Es un registro, entonces eso es por lo que estás pagando al adquirir un NFT. En el caso de los libros de texto, vámonos un poco para atrás y es un mercado que bueno, los libros de texto son muy caros aquí en México, en Estados Unidos, en varios países, especialmente para sectores muy especializados, para estudiantes universitarios, libros que te salen en 100, 200, 500 dólares, dependiendo el tipo de especialidad y el tipo de uso. Y una vez que los utilizas para un semestre, para un trimestre, tetramestre, dependiendo del esquema en el cual tú estés estudiando, una vez que lo estuviste utilizando ya no tiene validez. ¿Por qué? Porque la información se vuelve obsoleta muy rápidamente en el mercado educativo y usualmente se tiene que estar actualizando. ¿Qué es lo que ocurre? Que tienes un mercado de reventa con estos títulos, lo cual puede ayudar a ti que ya pagaste bastante dinero por un libro de texto, pues lo puedes revender a los siguientes estudiantes. Pagaste 200 dólares, lo puedes revender en 150 dólares, recuperas parte de la inversión. Entonces eso es uno de los modelos analógicos precisamente a los que hace referencia El Buenbir, el CEO de Pearson. Tenemos aquí otro detalle en particular. ¿Qué es lo que ocurre precisamente con estos detalles? Que tú, cuando estás pasando a los mercados digitales, tienes el manejo de derechos digitales o el famoso DRM. Con esto, tú cuando adquieres un libro o una copia, puede ser una canción, puede ser una película, puede ser un video, cuando tú estás pagando por algo, no es como si tuvieras un ítem físico por el cual tú pagaste. Y esto es muy importante. El DRM, o el manejo de derechos digitales, te está dando permiso para que hagas la utilización del ítem por el cual tú estás pagando. Significa que vas a poder reproducir una canción en un servicio de música, significa que vas a poder ver un video, significa que vas a poder leer un libro. Si tú compraste un libro en la tienda de Amazon en Kindle, significa que vas a poder leer este libro dentro de las aplicaciones de Kindle o dentro de un dispositivo Kindle. No vas a poder exportarlo. Con Comixology, en el caso de los cómics, algunas editoriales te permitían que tú descargaras una copia del archivo del cómic como PDF para que lo pudieras exportar. Pero es rarísimo que una editorial te permita eso. Entonces tú estás pagando por la licencia de uso de un ítem. Eso es en el terreno digital. Ya tenemos una diferencia, porque en el mercado físico tú tenías un objeto concreto y lo podías vender y revender. Y eso es a lo que hace alusión Beard, el CEO de Pearson, que quieren tratar de incorporarlo dentro del manejo de transacciones digitales gracias al uso de los NFTs. Y nuevamente ahí hay algo que yo creo que sí tiene bastante razón. ¿Qué es lo que ocurre? Que empresas, la mayoría de las empresas actualmente te están ofreciendo servicios de suscripción con distintos ítems. Ya lo vimos en el negocio del streaming, ya sea de música o de video. Tienes una suscripción precisamente para que puedas acceder a este tipo de ítems virtuales. Vas a poder ver una película, vas a poder escuchar una música, como ya lo mencionaba. O también hay suscripciones para libros, como también ya lo ofrece el mismo Amazon. En este caso tienes una suscripción por la cual estás pagando 15 dólares de manera mensual los estudiantes para poder acceder a un catálogo de libros. Pero es muy raro que tú cuando estés estudiando una carrera universitaria, todos los libros estén disponibles por parte de la misma editorial. Tal vez en manejo de idiomas eso es más común. Pero en el manejo de una carrera en general es muy complicado que todos correspondan y vas a terminar como con los servicios de streaming, contratando 3, 4, 5, dependiendo y vas viendo cómo se está incrementando. De repente parece que ya no es tanto el dinero que estarías pagando por los distintos servicios de streaming en comparación a cuando estuvieras comprando tus libros de 100, 200, 300, 500 dólares, porque en serio sí son bastante caros. Entonces podría ser algo más conveniente de esta manera. ¿Qué es lo que ocurre con la propuesta de Andy Beer? Y dice que hablando de los NFTs como medios digitales, hace mucho esta comparación y dice es que nosotros podemos ser parte de la reventa. Regresemos a los NFTs. Tú en el caso de un NFT estás pagando por un registro. Tú al lanzar un NFT puedes poner distintas cláusulas para especificar qué es lo que ocurre con este objeto y si se hacen distintas transacciones. Lo que significa que si yo ofrezco un NFT del archivo de audio de este podcast o del archivo de video de este programa, en caso de que lo estén viendo ustedes en YouTube y ustedes lo adquirieran, yo podría especificar ahí una cuestión de que tú estás pagando 10 dólares, 100 pesos, mil bolívares. Bueno, la cantidad de dinero del país en el cual estén ustedes viendo esto por la adquisición de una copia digital. En este caso de un archivo de audio, dejámoslo así para simplificarlo, del MP3. Y yo estoy dando permiso de que como tú estás pagando por este archivo, pudieras revenderlo. En el mismo NFT, en la cadena de bloques, yo puedo poner condiciones para especificar que si tú lo revendes, al momento de que se haga la transacción como está ligada con la cadena de bloques, sobre el costo que tú estés vendiendo, yo voy a recibir una parte. Entonces, yo te estoy vendiendo en 10 dólares un archivo de audio, un MP3. Tú lo vas a vender, supongamos, en otros 10 dólares. La persona que lo adquiera te va a estar pagando, va a ser la transacción por los 10 dólares, pero gracias a esa especificación que yo puse, de esos 10 dólares, a mí me va a caer un 10% sobre la venta y yo ya no tuve nada que ver. Es un manejo que se puede dar y que puede eficientar precisamente para que aquellos que son creadores digitales puedan seguir recibiendo regalías. Ha habido propuestas para hacerlo con el mercado del cine y yo creo que eso es muy interesante, pero faltaría que se subieran precisamente grandes empresas para que esto tuviera una funcionalidad y fuera aceptado de manera más importante, que es lo que ocurre con los libros. Y precisamente por eso tenemos la crítica por parte de los amigos de The Verge, en el cual, bueno, ya estás adquiriendo el libro, después lo vas a tratar de revender, yo voy a seguir generando ganancias. Esto puede ser muy conveniente, pero yo creo que se está manejando porque gracias a que estas palabras son los términos de moda, queremos hacer aparentar que la editorial es algo que está siempre a la vanguardia. Me ha tocado estar en cursos, uno que tomé hace relativamente poco tiempo, sobre producción y había personas que hablaban en el caso de podcasting, oye, pero es que cómo se va a incorporar en el caso de plataformas como ACAS, que es donde curiosamente nosotros hospedamos este contenido, cómo van a incorporar lo de los NFTs y yo así como que, ¿y qué carajo quieres hacer con un NFT con un archivo de audio? Pero muchos lo cuestionaban y lo preguntaban y tenían dudas genuinas al respecto porque querían meterle esas palabras para parecer hips o para aparentar que estamos precisamente con un manejo más avanzado de la tecnología. ¿Qué es lo que va a pasar? La empresa va a hacer lo que les sea más conveniente para ellos y vamos a ver qué es lo que ocurre. Si estuvieran haciendo este manejo, tendrían que dejar de lado el manejo y la administración de derechos digitales que impiden que hagas copias ilegales. Entonces tendría que ser una por las otras. Yo honestamente dudo que decidan dejar un esquema de protección sobre los manejos y derechos digitales de sus obras para irse por otra cuestión. Van a hacer lo que les sea más conveniente de manera económica. Pero bueno, ¿ustedes cómo ven esto? ¿Consideran que el manejo y la administración de los NFTs podría ser útil para este caso como la venta y reventa de ítems digitales? Yo creo que ahí hay algo muy valioso y es de las pocas propuestas que en realidad tienen sentido, pero depende de cómo se administra. Si están de acuerdo o no están de acuerdo, déjenmelo en los comentarios ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un maravilloso miércoles. ¡Gracias!